Hoy la Asociación de Bancos Privados de Bolivia se pronunció respecto a la escasez de dólares. ¿Qué es lo que dijeron? Manifestaron desde AsoBank que el país se enfrenta a un problema de disponibilidad de dólares, originado por una disminución en el flujo de divisas por exportaciones particularmente tradicionales. Hicieron también énfasis en que la banca requiere divisas para atender las operaciones de comercio exterior de importaciones, pagar por los consumos de tarjetas de débito y crédito en el exterior y responder a la mayor demanda de dólares estadounidenses del público localmente. Además, señaló que en el pasado existían mecanismos habilitados por el Banco Central de Bolivia que permitían realizar tales operaciones sin dificultad. Sin embargo, actualmente la banca no cuenta con esos mecanismos y en consecuencia depende de los dólares estadounidenses ofrecidos por exportadores en el exterior, prácticamente como la única fuente para atender a importadores y al público en general.